El Departamento de Obras Públicas del GAT Municipal de Catamayo realiza la construcción de bordillos en la calle Bolívar a la altura del barrio Los Rosales, trabajos previos al asfaltado de esta vía. En este momento estamos haciendo los bordillos porque quieren lo más pronto posible asfaltar esta calle que es la principal, la calle Bolívar. Tratamos de salir lo más rápido posible. Aproximadamente en estos días termino esta zona de aquí y salgo a completar la próxima semana la zona de arriba que queda ya prácticamente con bordillos en la calle Bolívar. En ejecución de estos trabajos se toman las debidas normativas sanitarias para la protección y seguridad del personal municipal. Tenemos el más cuidado de mantenernos un poco conservando la distancia que eso aquí si podemos hacerlo normalmente nosotros porque un compañero está allá como lo ve yo estoy aquí los otros compañeros están allá así entonces hay como tratando de salir bien con el asunto esto de esta epidemia tratando de que no haya ningún inconveniente para la salud nuestra misma. Seguiremos trabajando. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamay.